Hola, bienvenida a Ser Bonita Hair 2 El día de hoy vamos a hacer una trenza inspirada en la gran pintora mexicana Frida Kahlo Vamos a utilizar un partido en medio hasta abajo y detengan una parte del cabello Vamos a comenzar De abajo hacia arriba Entonces comenzamos aquí a trenzar Y la trenza la tienen que ir haciendo pegada al nacimiento del cabello, a toda la orilla del cabello Y la trenza la tiene que ir haciendo pegada al nacimiento del cabello Y la trenza la tiene que ir haciendo pegada al nacimiento del cabello Para cruzar a este lado voy a seguir trenzando dos o tres veces y ya empezar a agarrar cabello del lado derecho Y la trenza la tiene que ir haciendo pegada al nacimiento del cabello 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 del cab Y ahora lo que vamos a hacer, tenemos que cerrar el círculo que tenemos aquí, la forma más fácil de hacerlo y la que mejor queda es con la ayuda de la topsy tail, si no lo pueden hacer como ustedes crean, pero antes de atorarla voy a estirar un poco la trenza para hacerla más grande. Con la ayuda de la topsy tail la vamos a meter aquí para que se pierda junto con la otra trenza, lo vamos a hacer primero en una, toman la parte más delgada de la trenza, aquí ya la escondimos, lo único que vamos a necesitar es agregar unos pasadores, les recomiendo que utilicen de estos pequeños, color del cabello, que son más fáciles de esconder en las trenzas. Aquí ya quedó la trenza terminada, yo la decoré con estas flores estilo Frida Kahlo que ella siempre utilizaba, pueden ser de cualquier color, pero es una trenza que queda muy bonita y que es muy típica y se hizo muy famosa gracias a la pintora Frida Kahlo, que lo disfruten y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.